Cuando los peruanos nos unimos, las cosas salen mucho mejor. Por eso, durante la visita del Papa, nosotros pondremos el cuidado. Si vas a asistir a la Misa del Papa, recuerda ir con un gorro de ala ancha, zapatos cómodos, ropa de algodón y usa bloqueador solar. Lleva contigo agua en botella de plástico y alimentos de fácil transporte, como galletas o barras de cereal. Ante cualquier malestar, acude a los médicos del Minsa. Cuida tu salud y disfrutemos esta fiesta. Unidos por la esperanza. Unidos por la esperanza.